¿Los héroes en Colombia sí existen? La propaganda oficial nos ha presentado a los militares y policías defendiendo a la población de los enemigos del orden social establecido. Con su famosa propaganda, los héroes en Colombia sí existen. ¿Pero también es héroe el policía o el militar que se niega a obedecer una orden de un superior cuando está atenta contra los derechos de toda una comunidad? El pasado martes 9 de junio, el patrullero de la Policía Nacional, Ángel Zúñiga Valencia, con 10 años de antigüedad en la institución, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali. Veamos las razones del uniformado para negarse a cumplir con esta orden. En ese momento yo me metí a esta profesión, a ejercer este ejercicio, es para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivos contra ellos. Pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. O sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos. Estamos en cuarentena. Este video se hizo viral en internet y de inmediato se produjo una ola de apoyo virtual a favor del patrullero Zúñiga, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales y generando una disputa por el significado de este hecho. Está con nosotros en La Vacuna, Edwin Cruz Rodríguez, politólogo integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Edwin escribió para el periódico Desde Abajo, en su edición de junio, el artículo Las lecciones del patrullero Zúñiga, donde profundizó sobre los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber. Edwin, nos surge la pregunta de La actitud del patrullero Zúñiga desató una disputa entre voceros de la Policía Nacional, congresistas y la opinión pública en general. ¿Cuál es su análisis de este suceso? Una primera representación colectiva que a través del video se puede ver cuestionada es la concepción del heroísmo, de una concepción en la que el héroe es el que protege a la sociedad, al orden social, en relación con enemigos externos a ese orden social, como la insurgencia, como la delincuencia, se pasa a una concepción del héroe, o video y el suceso del patrullero Zúñiga permiten ver una concepción hasta cierto punto contrahegemónica del héroe, porque es un patrullero de la policía que está luchando no contra un enemigo externo al orden social, sino contra las injusticias del propio establecimiento, en ese caso un desalojo. Hay una concepción hegemónica del deber y del profesionalismo que es muy propia, una concepción militar, que las órdenes son para cumplirlas únicamente. Esa concepción salió a relucir en las declaraciones de los alcaldes, del alcalde de Cali, del presidente. Gracias, Edwin. Pero, Edwin, entonces surge la duda. ¿A quién obedeció el patrullero? ¿A los principios constitucionales? ¿O a sus valores como persona? ¿O acaso a una lectura distinta de lo promulgado por la doctrina de la policía? La manera como él asume el deber es decir, un policía tiene que entrar a reconocer el contexto, reconocer a las personas del contexto, reconocer y hacerse una imagen del problema que hay que resolver. Y, por todas estas razones, incluso el policía tiene que llegar a negociar con las personas. El cumplimiento de la orden no puede ser para la función policial automático, porque nosotros vemos ahí otra concepción del deber y el patotismo, una concepción del deber que antepone el cumplimiento de la Constitución, pero que al mismo tiempo, y él lo mismo lo dijo en las entrevistas que dio a los medios, también tengo que reflexionar y no puedo caminar a ciegas en el contexto en el que estoy llamado a operar. Y si yo veo que algo es contrario a la Constitución, puedo decir no voy a cumplir con esta orden. Pero entonces, Edwin, lo sucedido con el patrullero Zúñiga abre posibilidades de transformación en la doctrina y en los procedimientos policiales? Son como, yo los veo como pequeñas fisuras, porque es que la transformación de las Fuerzas Armadas depende en últimas de la presión que se puede hacer desde distintos estamentos y distintos lugares de la sociedad. Pero, digamos, es muy limitada todavía como para uno decir esto va a dar lugar a una transformación. Lo sucedido con el patrullero Zúñiga recuerda la necesaria desmilitarización de la policía. Como lo dijo la ONU en su reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, al recomendar que la policía pase de ser un órgano represivo y militar bajo la dirección del Ministerio de Defensa y pase a ser un órgano de carácter civil. El debate está servido. ¿Qué piensan ustedes sobre esta compleja realidad?